A 36 días para las elecciones, el juego cruzado entre rojos y azules se intensifica. En el comité de Luis Fortuño se anunció la integración a su campaña de un grupo de ex populares. Rafael Luis López nos amplía. Este grupo que dice haber militado en el Partido Popular se presentó en el comité del PNP para endosar a Luis Fortuño. Entre ellos están William Morales y Guillermo Mena, dos expresidentes de la Juventud Universitaria Popular. Mena dirigió el área de comunicaciones para obras públicas y aún colabora económicamente con el PPD. Así que Aníbal, que me estás escuchando y que me estás viendo, era uno. Ahora somos muchos y vamos a ser cientos los que vamos a dar el paso por el cambio. Dicen que el gobierno de Acevedo es de improvisación y que su agenda ideológica es separatista. Alegan haberse opuesto a la permanencia del gobernador al frente del partido tras las acusaciones. Mena marchó con el gobernador a favor del IBU, pero hoy critica la carga sobre los contribuyentes y cuestiona la capacidad de algunos jefes de agencia. Aníbal Acevedo Vila tiene un director, por ejemplo, de la Oficina de Gerencia y Presupuestos actualmente, Armando Valdés, a quien yo conozco y me unen las otras amistades, pero la realidad es que no está capacitado para el puesto. Aunque dicen ser populares con Fortuño, casi todos levantaron su mano cuando se les preguntó quiénes se consideraban ya afiliados al PNP. Otra razón para apoyar a Fortuño, dicen, es por los ataques a la esposa del candidato Luce Vela.